Fernando Azuque, vamos a dialogar con él. Bueno, te comentaba recién, ayer, siete años de tu debut, con la camiseta de Godoy Cruz, la ley del ex, estas cuestiones que, bueno, el profesionalismo, decías, para ustedes, imagino, una victoria importante. Sí, sí. Como me decía vos, ayer se cumplieron siete años de mi debut con el club del cual soy hincha. Bueno, hoy me toca marcarle un gol. Yo, como te decía vos, es el profesionalismo y defiendo esta camiseta, pero bueno, para nosotros era muy importante poder lograr los tres puntos hoy para lo que viene, porque tenemos partidos muy importantes y hoy en casa con nuestra gente teníamos que dejar un triunfo que era muy, muy valorable. Se convive con esta sensación que se vive en Santa Fe, en el hincha de Colón, en el partido más importante de la historia que tiene en el 9 de noviembre. Digamos, ¿cómo te despegás? ¿Por qué es importante sumar en Superliga? ¿Por el tema del promedio? Pero el fervor, el clima que se equilibrio acá, del partido más importante de la historia, ustedes van a ser los protagonistas. ¿Cómo convivís con eso? Sí, sí. La ciudad, la verdad que está muy ilusionada, al igual que nosotros. Si te digo que no estamos pensando en ese partido, te estaría mintiendo porque sabemos que es uno de los partidos más, si es el más importante en la historia del club. Y bueno, nosotros sabíamos que hoy con nuestra gente teníamos que lograr el triunfo para seguir preparándonos. Nos quedan todavía partidos por delante muy importantes para tratar de llegar a esa final de la mejor manera y poder dar todo como lo venimos haciendo. Y faltan casi 20 días y hay partidos importantes en Superliga. Digo, para el equipo es importante también tener rodaje, jugar más allá de los riesgos que se puedan correr, como por ejemplo la lesión del Pulga. Sí, sí. Ahora, bueno, todavía no sabemos qué fue la lesión del Pulguita, pero bueno. Nosotros tenemos que cada partido jugarlo como una final. Sabemos que no estamos jugando cosas importantes en el campeonato local. Entonces tenemos que tratar de cada partido que nos toque dejar el máximo porque sabemos que tenemos partidos muy importantes, como te dije recién, y lo que viene va a ser más importante. Se viene River, Atlético Tucumán. Se hacen muy fuertes de local. Todos los puntos los consiguieron en este escenario. ¿Tenés alguna explicación? Sí, por ahí, bueno. Sabemos que es una cancha difícil para cualquier rival que venga. Y acá con nuestra gente tenemos que tratar siempre de sumar de a tres. Y de visitantes es algo que tenemos que seguir trabajando. Ahora tenemos un rival que juega bien al fútbol, pero bueno, nosotros tenemos lo nuestro. Y vamos a tratar de trabajarlo durante toda la semana para llegar de la mejor forma. individualmente me parece que estás en un buen momento. y vamos a tratar de trabajar. ¿Sos es una pieza importante? Ah, bien, bien. Me estoy sintiendo bien físicamente, futbolíticamente. Estoy contento de estar acá. Y bueno, tratar de, de cada partido que me toca, dejar todo, hacerlo de la mejor manera para el bien del equipo y para que podamos lograr los objetivos. Gracias. Déjame mandarle un saludo a mi mujer, Flor, a mi hijo, Gio, que seguramente me están mirando. Y bueno, a toda la gente, a toda la familia de Mendoza, les mando un beso grande. Gracias y felicitaciones. Dale, muchas gracias. Hasta luego.